Un vaca, te crees, te saben así es feo ¡Eeeeh! ¡Ese es ruso! Tranquilo, déjamelo a mí Te voy a sacar los ojos por la boca, eh Mi hermano, te decía feo, diablo No te apures, maldito marcollazo, te voy a matar ¿Quiere que se me vea capaz? Toco un blue en la cabeza, eh En los 400 le voy a bajar, eh Donde te vea, mira Donde tú me veas Tírame de una vez Pues este pana se cree que es rabia No me conoce a mí que me dicen marcollazo Lo único que baila aquí es la 42 No tranquilo que no hemos topado Deja ya, mira, güey Pues ahí va, mira Tranquilo Que un día nos veamos tú y yo solo Espero que nosotros nos veamos en la calle La manera que tú me veas Tírame en el cocote Es como un bajo agrajo ¿Y qué es lo que es? Diablo Como un azufre demasiado alto, loco Tiene que ser una mujer Apótaquese, apótaquese Diablo, me va a matar, loco Diablo, Dios ¿Dónde es ese bajo, loco? Diablo Mira tú, mira, mira ¿Quién fue que tú dijiste que tiene un bajo agrajo, mira? ¿Crees que te trae galletas, eh? Te tocó el diablo, este es mal respeto Es un bajo agrajo Es un bajo agrajo Es un bajo aclitorín ¿Só lo que eso? Fumitil Tú sí eres bruto, compay Mira, mire Puede y acúseme, compay Tiene usted Una deligencia, lo mismo yo La confianza, compay Que tú tienes conmigo, loco No habla mucho, ruede y acúseme, yo ¿A qué usted le dijo eso, compay? Pero una galleta, eh Tres giros en el aire Yo creo que tú eres tan blanco, vale Parece un pan sobao, eh Diablo, compay ¿Qué fue que tú le dijiste pan sobao? Tranquilo, compay Que eso fuera relajando, yo Por favor, no me hagas nada, por favor Ok, mi loco, querido Pues tú, vaya, mira, mira Pan sobao, mire, déle mando a mi hermano Lo que parece una maldita champola, eh Ahora te diga, eh Hola, parece tu papá Te pase, mariconazo Cosa, pero no fui yo Fue él, fue él, no fui yo Hombre bonito Tú sabes que yo soy un hombre bonito No tienes que decírmelo, a mí no Tú sabes que yo soy bello Tú vas a ser que yo gratis Porque tú eres mía Que me diga pan sobao La va a beber conmigo, eh Bro de cacao, le voy a dar la cabeza Aún el que acaba del drill, me dicen a mí Y le voy a decir que ustedes, mira, ustedes dos Búsqueme ese menor Ese es lo grano, tráigame, por favor Lo necesito, obvio Lo necesito urgente, lo grano de ese muchacho ¿Usted está el loco de la cabeza, eh? Tú tienes una ofrenda como una jicotea, eh No me compras dos chafán Voy a cocotar de una vez aquí mismo, eh Dije, no voy a hablar mucho, eh Ok, calvo el diablo Dame dos chafán ahí, gratis ¿Cómo fue que tú dijiste gratis? Por puerto era tu papá, entonces Compadre, mira, te voy a decir algo desde ahora No tengo ni uno Para que estén un idiote, ya te lo dije Vamos a hacer un trato entonces, compadre Tú me vas a prestar a tu hermana Tú no me vas a pagar mis 25 pesos que tú me debes Es como para que somos, ¿no es verdad? Esa tipa tú me la vas a prestar Por un mes, porque Tú sabes, tengo necesidades Tienes que colaborar con eso ¿Qué tú dijiste, maldito paro? ¿Que te preste a quién? Mañana temprano voy pa' mi casa a las 5 de la tarde Que te voy a pagar tu cuarto Taca a mi hermana de la boca Tú la mencionas, compadre Te voy a partir toda la boca de una vez Estoy buscando cámara, oíste Entonces, págame mi cuarto si tú no me lo quieres pagar Dámelo a mí ahora mismo que voy a comprar un refresco Mío, yo estoy en olla, compadre Yo no tengo ni uno, ni uno No fue que le hace algo raro Trompón en los granos, yo una bien bala, ¿te oíste? Vaya, usted se habla mierda, loco Empacá, venga, denle empacá Ya estamos en Nueva York, ay Y en Yola sin nada nos fuimos Que la vuelta coronamos Es lo que tú vas a decir Tú pasé el fresco con mi hermana Un puñal clavado por ahí, oíste Bienvenido Robando y no te dejan nada Traca, un, dos, tres Es lo que te voy a decir De que tú entres de una vez Es que lavaste su granos Traca, tiene que ser limpio, eh Está bien, Quintal, taza Pero si una cosa es usted Yo me bañé, oí yo Te ofende, a ver, porque no estoy ofendiendo Pañe, antes de venir Ay, que fui yo te dije, loco Entra pa' acá, que ya esté callao Estoy hablando mierda ni respondiendo Responde, pa' que tú veas Yo te voy a hacer, a ver, pa' que tú veas Toma, y coño, no voy a responder Ya, me voy a quedar callao Que no fracasa contigo, oíste Es que le voy a decir a su maldita madre A los dos, coño Que tienen árbolada, coño Cállense la maldita boca Usted siempre lo quieren dañar Entre los lados, loco Que el otro es más guapo Que el otro es más pendejo Pregunta, ¿cuál es el más guapo de los dos? Que voy a decir la verdad, usted Tengo dos colinas ahí, guardao No le quiero decir que el pendejo Que yo ando armado, pues, si acaso, ve Qué razón usted, compa Usted siempre anda armado Para mí la tuya es tan armada, ¿sí o no? El chaleco, el cuatro Eso está pasando Eso no se cuida tan, tanto Usted se está pasando de la confianza, en verdad Compa, que tu hermana se pasa Tranquilo, que suene nada Como hermano, ya casi me está Un chin-chin, nada más ¿No ves que tenemos lo mismo en frente Igualito nosotros dos? Coño, tú se pones queja, loco, diable De mí, que tú te pareces muy bien Ya siempre lo daña, loco, diable Y de que secamos de aquí, loco, mira Primer trompón en la boca, llévate de mí Menos cuatrocientos de una vez Compa, y usted siempre para agresivo, coñazo Es que no de golpe Tú parió gente, coño Diablo, pues, tú tienes problemas mentales Con los escobarones, diable Qué maldito rajo, loco Diablo, compay Tú me dices gracosa, me mira Prepárate, que te hago un trompón Que yo dije fue Tú eres bonita Tienes un buen perfume, de calidad Yo no dije nada malo Porque es que a ustedes las mujeres lo dañan Todos los lados las mujeres lo dañan Yo me sé de mí Valentino Está buscando la chiva No, Valentino no Tecachi le queda corta a esa gente, loco Antes de mí Contrante, dame luz, pa' que tú veas Tranquilo, déjáselo a Tecachi Que Tecachi se encargue a eso Están aquí atrás de la pared, güey Están aquí, güey Están aquí, aquí Tecachi me dijo ya Sé que está atrás de la pared, mismo Están ahí, mismo Ya lo encontramos Ah, lo encontramos, están aquí Son tres, pa' que tengo ni idea Caja grande lleva a uno ahí, oí Nosotros coronamos entonces ¿O qué? ¿Cómo lo matamos? Dame luz Tranquila, tú estás como demasiado rápida, loca Tres rayas, loco, ya, espérate Aguándate, aguárdate, por favor Además se desespera, vale Chachos, nos están vigilando Prepárense Tienes tres marigones ahí Tecachi Tienes Jailín por ahí Cuídense, oyeron Que prepararse ya casi Tienes tres marigones Tienes tres marigones